CAPÍTULO 114 DEO GRATIAS Nihil Obstat Canónico Aníbalé, M.D. Francia, Ecclesiastes e Imprimatur, Arzobispo Giuseppe M. Leo, octubre de 1926. Este libro ha sido traducido directamente del original manuscrito de Luisa Picarreta, o sea que se puso en este estado en el año de 1888 a la edad de 23 años, y no se tiene noticia de este libro. Señores, esto que les acabo de leer es el final del volumen 3 del Libro de Cielo, escrito por Luisa Picarreta, que consta de 36 volúmenes. Soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, así que recuerden, inscríbanse al canal, y ayuden económicamente y moralmente a aquellos que quieran y a aquellos que puedan. Es muy bonito decir que todo lo tengo gratis, y que puedo escuchar todo en YouTube sin costo. Muy bien, señores, pero yo les digo esto. Cuánto les dure el gusto dependerá de lo que yo pueda hacer, porque nadie puede solo, y amablemente les pido su ayuda. Pero si no quieren, que dure lo que Dios disponga. las noticias X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube. No tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Esto es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet, como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno, pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Recuerden que pueden escribirme a mi correo. En el apartado de acerca de, en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro, porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el pdf para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. La tarea es difundir la palabra de Dios. Los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios. Difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo.